Queridos amigos, esta es una invitación que les quiero hacer personalmente a ustedes para que se puedan inscribir en esta muy buena práctica que se denomina Un día con el alcalde. Tú como vecino miraflorino o como estudiante miraflorino que tienes entre 14 y 17 años puedes venir a participar con nosotros en una experiencia donde vas a ir conociendo desde adentro de la municipalidad cómo es que se vive el día a día conjuntamente conmigo. Un día con el alcalde es una muy buena práctica que yo puedo denominar como una experiencia fascinante. Ven, acompáñanos e inscríbete para esta decimocuarta edición.